La Fiesta de los Santos Inocentes 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 El Rey Herodes los recibió y les pidió que al regreso le dijeran donde estaba el niño para ir a adorarlo Una mentira de la que les alertó un ángel a los magos para que no regresaran por el mismo camino El Rey Herodes al paso del tiempo mandó matar a todos los niños de Belén menores de dos años Ya que se vio burlado por los magos de Oriente que nunca regresaron a decirle la ubicación del niño Jamás podremos imaginarnos la terrible angustia y el espantoso dolor de todos los padres de esos niños inocentes Al ver que a sus casas llegaban los herodianos y ante sus ojos asesinaban a su hijo tan amado El evangelista San Mateo cuenta que en ese día se cumplió lo que había avisado el profeta Jeremías Un griterío se oye en Ramá es Raquel que llora a sus hijos y no se quiere consolar porque ya no existen Aquellos 30 niños inocentes en esa madrugada volaron al cielo a recibir el premio de las almas que no tienen mancha y a orar por sus afligidos padres y pedir para ellos bendiciones Y que rueguen también por nosotros pobres y manchados que no somos nada inocentes sino muy necesitados del perdón de Dios En nuestro tiempo continúa la masacre de los niños inocentes Millones son masacrados por el aborto Millones más mueren abandonados al hambre ¿Qué hacemos todos ante este abominable hecho? No cabe ninguna duda de que un acto cuyo fin es el quitar la vida a un niño por nacer es un acto de matar a una persona inocente e indefensa y que por ende no admite otro nombre que el suicidio Nada autoriza para considerar al aborto como algo distinto a lo que en realidad es Un crimen abominable cuya legalización pone en tela de juicio la supervivencia de la sociedad misma Hoy en día padres y madres que consienten el aborto doctores que lo practican los legisladores que lo promueven y las personas que lo apoyan son los nuevos herodes de estos tiempos son los que promueven la nueva matanza de los niños inocentes hermanos míos amados oremos por todos esos niños aún por nacer que mueren dentro del vientre de su propia madre un lugar que tendría que ser un lugar de amor y de acogimiento se convierte en su lugar para morir Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias por ver el video.